Después de la reunión de ministros de seguridad del Triángulo Norte, junto al secretario interino de seguridad de Estados Unidos, Chad Wolf, los funcionarios anunciaron tres puntos clave. La revisión y modificación del convenio de movilidad CA4, la invitación a México, Costa Rica y Panamá para fortalecer el combate a las estructuras criminales y la creación de una unidad especializada en investigación criminal. Dicha unidad funcionaría desde las policías de cada país. Va a tener una evaluación de apoyo por parte de nuestro aliado, el gobierno de Estados Unidos, en el sentido del entrenamiento, el equipamiento y, muy importante, la coordinación regional de los esfuerzos. Dejenhardt indicó que todos están de acuerdo en que se debe modernizar el convenio CA4 que permite el libre tránsito entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, pues está siendo aprovechado por pandilleros para moverse por los cuatro países. Una mejora de procedimientos en esos procesos de control de los flujos migratorios que se dan actualmente de manera libre en la región. Por su parte, el secretario de seguridad, Chad Wolf, respaldó el acuerdo de solicitudes de asilo firmado con los tres países, pero que ya entró en vigencia en Guatemala, por el cual este jueves llegaron 14 nuevos centroamericanos, entre ellos dos menores, miembros de unidades familiares. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.